¿Qué medidas se pueden tomar contra la delincuencia? Voluntad de ejercer la autoridad. En este gobierno ha habido temor a ejercer la autoridad. Y nosotros creemos que esa es la primera decisión, encarar y ejercer la autoridad, que cuando es legal hay obligación de ejercerla. Luego, mejorar las condiciones de trabajo de la policía. No se puede trabajar un policía 14 horas para que con sueldo y 222 tenga una retribución mínimamente decente. Y menos cobrarle IRPF como se le cobra al 222 que no cuenta para la jubilación y el retiro. Luego, no cambiar la ley de retiro policial, obligando a retirarse a los mejores, más antiguos y más expedientes oficiales, como va a pasar si se aprueba la ley que está proponiendo el gobierno del Frente Amplio. Luego, alguna modificación en las leyes. Por ejemplo, alguna variación en la edad de imputabilidad, pero teniendo cuidado de crear un estatuto del menor y no llevando los menores que delinquen a las cárceles comunes, porque eso es convertirlos en peores ciudadanos. Tenemos las ideas, tuvimos grandes ministros y vamos a poner en nuestra propuesta de gobierno las medidas concretamente, pero van a ir en el sentido que acabamos de indicar.